Vamos a iniciar, se llama y se titula la nueva cumbia del WEPA, así que agarra a su amiga, a su esposa, iniciamos suavecito, échale sabor, vamos a bailar. Iniciamos, vamos a bailar, así iniciamos, échale sabor, todo mundo a bailar. Iniciamos suavecito, para que la baile el cazador, iniciamos hoy, con la nueva cumbia WEPA, allá en Nueva York, oye, oye, iniciamos, échale sabor, ya llegó mi manager, ya llegó manager, los juniors. Allá, todos los correcaminos, hoy contigo magia. Nueva cumbia WEPA, los que la quieran bailar, nueva cumbia WEPA, los que la quieran gozar. Todos los pitufos 52 street, como te mereces a ritmo de este culo. Sonido nemo, toda la bandota, toda la bandota, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la bandota, toda la banda de Los Ángeles, California. UEPA, 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 UEPA. Jairo, hoy nos acompaña Jairo. Suave, venga Échale los zambores ¿Qué pasó, carnal? Venga los zambores Que repiquen los zambores hoy Ajá Échale los zambores Hoy nos acompaña la amiga Tere Tere Moreno Ajá Ya tenemos la tienda ahí La dulcería No te chigues los cacahuates No seas cabrón, págalos Venga, vamos a bailar Estamos iniciando, buenas noches Ajá 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 Vamos a bailar Hoy con el mado mayor Sonido casadilla Y sonido renegado Alejandro Banderas hoy Alejandro Romero Toda la familia Romero Sonido renegado esa noche Apague la luz Anos un pelón que anda bailando Huepo, huepo, huepo Échale sabor Vamos a bailar Hoy con magia 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 Iniciamos suavecito, venga Lobo, te ves Si te veo, no te ves Eso Échale Así iniciamos Hoy con los amores Hoy con magia Mario Mendoza Con el que se baila y se goza Venga los amores, venga Salud Ahí va Ranco Y se saluda mi chiquen Ajá Ajá Tiene mucho sabor Como temen Como dice Venga Con el sol este cumbión Salud Con la mandota Con la mandota Con toda la mandota Así iniciamos Con la cumbia de ese Nueva York La nueva cumbia Huepa Con la manda arriba Ese flaco cano Huepa 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 Así estamos iniciando Venga noches Sube el ingeniero Hacia que huela quemado Hacia que pecen las cocinas Esta nueva cumbia Que tiene mucho sabor Como temeneas Abrimos de este cumbión Y toda la mandota Eso Es arriba Y toda la mandota Con la mano arriba Iniciamos su besito Buenas noches Arriba Toda la mandota Hoy nos acompañan Los juniors Magia 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 La dulcería ya es abierta Huepa 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 Dicen que baile la magia Eso Soy Venga A ver A ver Ya se va Bueno pues damas y caballeros Estamos iniciando Hoy En esta super ocasión musical Gracias a toda la banda Que nos acompaña